Bien, ahí está, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las clases de literatura. Corresponde a la semana número 14. Ya, ahí está. Entonces, si se ve la diapositiva, se me escucha. Comenzamos, jóvenes, ya. Bien. Ya. Bien, buenas tardes con todos, jóvenes. Yo creo que sí se me escucha porque por ahí me han respondido. Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Semana 14. Continuamos con la literatura postmodernista. La semana pasada vimos hasta el realismo y hoy nos corresponde el postmodernismo. Bien. No sin antes hacerles un recordar acerca de esas etapas que estamos viendo. Bien. Porque después del realismo, jóvenes, después del movimiento que vimos la semana pasada, ¿no? En el Perú también se va a desarrollar, jóvenes, lo que es el movimiento modernista. Si bien es cierto, acá no se le ponen, pero para que tengan en cuenta por qué existe un postmodernismo. Entonces, el movimiento modernista, que va a ser liderado por José Santos Chocano en el Perú, ¿no? Se va a dar justamente paralelamente al movimiento modernista que vimos con Rubén Darío en Europa, ¿no? Entonces, este movimiento modernista que es liderado por Chocano y algunos poetas más, como por ejemplo, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, Ventura García Calderón y otros poetas más, bien, van a mostrar pues una literatura propia de Hispanoamérica con mucha influencia no francesa. Entonces, esta etapa es una etapa que, si bien es cierto, abarca a partir de los años de 1910, más o menos 20 aproximadamente, esos años, ¿no? Que es un laxo también bastante corto, porque luego van a venir o van a surgir autores, ¿no? Poetas, intelectuales de la época, época, que van a marcar un hito en nuestra literatura peruana, es decir, van a echar sus propias raíces. Entonces, esos poetas que van a aparecer después de que Chocano se vaya y abandonen el Perú por mucho tiempo y no hay quien lidere la literatura peruana, entonces esa literatura entre crisis y ahí es donde aparece el movimiento postmodernista, ¿no? Que ustedes tienen. Por eso es que si hay un postmodernismo en el Perú es porque ha habido un movimiento modernista, ¿ya? De ahí por eso quería, antes de entrar aquí, tener en cuenta eso. Y más o menos este movimiento modernista que llega entre 1900, 1910, 1915 aproximadamente, y ya luego desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque los poetas están un poco desorientados debido a los cambios que hay en la época, y entonces es ahí donde aparece el movimiento postmodernista. Ahí lo tienen ustedes. Bien, nuestra literatura peruana, entonces ahora vive un momento también bastante corto llamado postmodernismo, que solo lo tiene el Perú, por si acaso. Este postmodernismo no hay, o poder modernismo no hay en otros países en América, solo es para el Perú, porque lo que sí hay es modernismo, pero más no postmodernismo, ¿no? Solo se va a desarrollar en el Perú debido a que los poetas de la época buscaron nuevas formas expresivas en la literatura, distintas, nuevas, diferentes a lo que se venía dando, ¿no? Y muchos de estos poetas eran poetas que habían nacido en Lima, que habían nacido en alguna región, pero que eran entes muy importantes para la época. Entonces, ese movimiento postmodernista aproximadamente data entre los años de 1911 hasta 1916-18. Eso tiene que ver con jóvenes, con más adelante, ¿no? La aparición propiamente de la vanguardia. Por eso acá acá se les pone en esta línea de tiempo, ¿no? En esta línea se les está poniendo que el postmodernismo va a ser un tránsito, un camino entre el movimiento modernista de Chocano y el movimiento vanguardista liderado por César Vallejo. Es un momento, es un lapso que se da, ¿no? Esta etapa es una etapa, como dice acá, de transición, es una etapa de cambios, es un tránsito entre el modernismo ya establecido y la vanguardia propiamente dicha, ¿no? Todos estos movimientos jóvenes datan del inicio del siglo XX, ¿no? Son movimientos que se van a dar, algunos en América, otros en Europa, y ese es el tránsito que va a tener este nuevo movimiento. Entonces. Ya. Bien, entonces. Ahora, ¿qué más le hice acá? ¿Qué más les han puesto también en su separata para que ustedes den en cuenta? Hay acontecimientos también que van a marcar, van a marcar, ¿no? Este movimiento, acontecimientos históricos a nivel mundial, como es la Primera Guerra Mundial, que más o menos data entre 1914 y 1918. Entonces, en esa serie de cambios, la poesía peruana, ¿sí? La poesía de aquel momento todavía tiene influencia bien marcada en la poesía de Chocano, que es la poesía modernista, belleza, exotismo, esteticismo, misma poesía, ¿no? Que había en Nicaragua con Rubén Darío. Entonces, es una poesía que todavía tiene influencia modernista, ¿no? Es una poesía que está marcada por ello. Pero que también así que esté marcada por ello, también como que, dice acá, ya presenta cierta fatiga, porque siempre casi se decía lo mismo o se repetía lo mismo. Y lo que se buscaba era una nueva forma expresiva, ¿no? En la literatura, en el arte. ¿Qué más? ¿No? Esa forma expresiva, de repente, no se marcó mucho en la poesía, pero sí en la prosa, es decir, en los cuentos. Ahí sí notamos un cambio rotundo. También, por ejemplo, en los cuentos, no solo de Abraham de Lomar, sino también de otros poetas, ¿no? Propios de la época, como hemos mencionado, Ventura García Calderón, que es otro de los poetas importantes en la época. Es decir, la prosa también con un papel muy importante aquí, ¿no? Bien. Según el intelectual poeta de aquel tiempo, José Galvez, en su tesis, Posibilidad de una genuina literatura nacional, expresa lo siguiente. O sea, él en su tesis de literatura dice lo siguiente. La literatura peruana manifiesta desorientación, desencanto, repetición y cierta anarquía y crisis. Este es un mensaje de este gran poeta intelectual, político de la época. Y bien es cierto, va a expresar en qué circunstancias en ese momento se encuentra nuestra literatura peruana, ¿no? Y ahí van a salir algunas frases, algunos temas, ¿no? Que de repente a la sociedad de aquel tiempo no le va a aparecer o no le va a gustar, pero aparte de la crisis literaria que había. La forma que a veces, muchas veces se improvisaba, ¿no? En una determinada situación. Entonces, como aquí se va a mostrar ello, entonces, obviamente, pues, los intelectuales, los poetas de aquella época, no les va a parecer correctamente esa idea. Pero era parte de, ¿no? Era parte del sentir de aquellos intelectuales que estaban a favor, en contra de esta nueva literatura. Bien. Entonces, para José Galvez, la literatura peruana se encontraba así, un poco desorientada, estabilizada, repetitiva. Y lo que se buscaba era dar nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios en esta literatura. Bien. Entonces, esta es la primera parte, jóvenes, de la introducción de la literatura postmodernista. Bien. Ustedes también tienen ahí, en su separata, algunas ideas. Otro punto que deben tener en cuenta en esta literatura, jóvenes, y si hemos hablado ahorita del contexto, también debemos tener en cuenta algunas características antes de ir a hablar de los poetas, ¿no? Algunas características importantes de este movimiento, podremos decir que este movimiento, ¿no? Dejó de lado, de repente, esa belleza exótica, estética que nos planteaba Chocano y la influencia modernista de Rubén Darío a una literatura que esté marcada por la realidad inmediata de aquella época, ¿no? Debe estar contenida en una realidad inmediata, esa literatura. Es decir, observar el espacio, el paisaje. Algo que también se vio olvidado hasta la época era, se busca recuperar la emoción, el sentimiento en las poesías que nos van a mostrar. Un sentimiento de repente, pero no es un sentimiento del romancismo, sino es un sentimiento nuevo, ¿no? Es un sentimiento de, como podemos decir, de superación, un sentimiento de querer hacer las cosas bien, ya que nuestra literatura se encontraba desorientada, desmarcada. Por eso se habla de ello, ¿no? Se manifiesta ello. Otro aspecto muy importante es el tipo de lenguaje, ¿no? El tipo de lenguaje que nos plantea es un lenguaje que está lleno, pues, de mucha emoción de parte del poeta. Tanto Valdelomar como José Gurían Eguren ponían esa emoción por las cosas tan sencillas, humildes de la vida. No se complicaba mucho, no hay que mucho osador, no soque ya la iglesia con su poder, no. Está evocada una emoción poética, ¿no? Que es el sentimiento más profundo que hay en esta parte del movimiento postmodernista. Después tenemos también que la poesía modernista, a literatura modernista le gusta mucho lo que es tener en cuenta las imágenes sensoriales, es decir, ¿no? Aquellas imágenes, los símbolos que van a representar diversos momentos en cuanto a... cuando hablemos ya de la poesía o de la narrativa, ¿no? Cómo podemos reemplazar esas imágenes sensoriales que son captadas por nuestros sentidos, ¿no? Bien. Entonces, eso es con respecto a las características del postmodernismo. Bien. Continuar. Y ahora sí nos vamos a José María Arguedas. Ah, no, perdón. José María Eguren. José María Eguren. Y ahí está. Ya. Listo. Ahí tienen ustedes su fecha de nacimiento. También tienen ahí algunos datos biográficos de José María Eguren. 1874-1942. Bien. En el caso de José María Eguren, jóvenes, es un poeta que nace en la ciudad de Lima. Estudia en un colegio de jesuitas. José María Eguren desde muy niño se paraba enfermando, ¿no? Y siempre terminaban en los hospitales, pues, no propios de la época. Entonces, el médico había recomendado que para que él se sienta mejor y tenga una larga vida, era necesario de que ¿no? Que José María Eguren no se aleje un poco de la ciudad de Lima que era muy húmeda en esos tiempos. y que buscó buscar un lugar seco, fresco. ¿No? Y entonces a los padres de José María Eguren se les ocurrió otra, ¿no? Que ver la necesidad de salvar a su hijo porque constantemente se enfermaba de gripe, era llevarlo justamente a estos a estos lugares donde se encuentra, ¿no? un clima más seco y entonces en ese clima seco ellos, pues, vieron acá en la hacienda de Pro, lo que hoy en día es haciendas, una avenida, en esos tiempos eran haciendas, ¿no? de cultivo donde se encontraban pues algunas personas trabajando entonces y es así que ese clima le iba a mejorar mucho a él, por eso que la familia decide mudarse, ¿no? a las haciendas de Pro para poder proteger la salud de José María Eguren entonces desde ese momento José María Eguren fue un hombre bastante enfermizo, un hombre que siempre se enfermaba de manera constante, ¿no? y entonces los padres hicieron mandarle ¿no? afuera de la ciudad de Lima para poder contrarrestar su enfermedad y sí, bien que lo lograron pero él se tuvo que alejar en su infancia de los niños, de los juegos, de los niños ¿no? por la misma situación que le llevaba ¿no? era un niño y los demás eran adultos. Luego de eso José María Eguren regresa a Lima y aquí en Lima él va a escribir algunas poesías que no fueron fáciles llegarlas a publicar debido a que en esos momentos pues él era un poeta bastante joven pero no era conocido en los círculos aquí en la ciudad de Lima entonces para esos tiempos había venido a Lima o había llegado mejor dicho ¿no? había llegado a Lima un poeta como como que nadie esperaba la presencia de este gran poeta que venía de Pisco que era Abraham de Lomar porque usualmente todo se concentraba en Lima entonces que un poeta venga de provincia entre comillas de Ica y eso que era Ica como que la sociedad de intelectuales no hacían mucho caso solamente se preocupaban por la gente de Lima entonces cuando Valdelomar llega Valdelomar llega con una actitud muy diferente ¿no? con una actitud de saber escuchar hablar con las personas sobre todo con la parte del gobierno los que los gobernaban en aquella época y entonces José María Euguren ahí lo va a conocer ¿no? Euguren era desde muy chico siempre fue bastante tímido callado debido a la enfermedad que tenía y esta enfermedad que era el asma ¿no? y hizo de que pues él se enfermara constantemente fuera criado fuera de Lima entonces siempre fue un niño bastante protegido desde muy niño ¿no? y esto hizo de que justamente cuando él tenga que publicar sus primeros libros ¿no? siempre al lado de él estaba este ¿no? este poeta ¿no? que le ayudó sobre todo el primer libro ¿no? a motivarlo a publicar porque no era tan sencillo publicar un libro y todavía para esos tiempos que Euguren estaba jovencito todavía vivía Manuel González Prada que también al leer ¿no? uno de sus libros sus poemas se queda pues maravillado ¿no? se queda este asombrado de las cosas que se venían este ¿no? dando a conocer en ese momento entonces eh después de esos sucesos Euguren ¿no? entra ya a los círculos por gracias a Abraham Valle de Lomar le hacen parte de y comienza la publicación de sus libros ¿no? uno de sus primeros libros que va a publicar va a ser simbólicas en 1911 de la canción de las figuras en 1916 ¿no? en ese libro de poesías se van a encontrar dice ¿no? dos poemas muy importantes que son rondineles y sombras Euguren no tuvo muchas obras estos fueron libros de poesías pero las poquitas que tuvo fueron bastante significativas en esa etapa de la literatura peruana ¿no? del momento que él va a utilizar también alguna influencia de la literatura francesa también española ¿no? y va a demostrar en el libro de llamados simbólicas esa capacidad intelectual que él tenía este libro simbólicas marca el inicio ¿no? del movimiento postmodernista porque algunos catalogan simbólicas como el libro el libro este más importante el movimiento ¿no? del movimiento postmodernista ¿no? entonces ese libro con que se inicia esta trayectoria bien eso es con respecto a la vida de Euguren y también les ponen ahí ¿no? que él va a ser prácticamente el fundador de la revista Colonial que es una revista importante para la para la época luego tenemos también Euguren va a ser parte ¿no? de la Academia de la Lengua Española ¿no? Valderomar le va a dedicar como les decía el primer ejemplar a Euguren y va a dibujar o sea Avedomar también hacía caricaturas ¿no? y va a dibujar una imagen de Euguren y que lo va a poner en esta revista bien ahí tienen ustedes jóvenes a José María Euguren conocido también como uno de los primeros fundadores de la tradición poética es decir de la poesía en la literatura peruana y al lado de él vamos a encontrar aquí también a un poeta peruano llamado César Vallejo ¿no? ambos tanto como Euguren como César Vallejo son poetas los que marcan un cambio en la poesía peruana ¿no? un cambio en la poesía peruana porque ya la narrativa desde el realismo modernismo como que ya había pasado su tiempo ahora se necesitaba una renovación bien ahí estamos jóvenes iniciando esta parte del movimiento posmodernista al lado de José María Euguren bien ahí tienen ahora nos vamos a las características de la poesía de Euguren específicamente ya conocemos algo de Euguren ¿no? y ahora terminamos pues ¿no? con la poesía un detalle más para que sepan antes de ir a la poesía de José María Euguren es que Euguren fue uno de los poetas bastante sumisos tranquilos no fue esos poetas pues que les gustaba que lo aplaudieran en grandes auditorios o que la gente pues ¿no? esté al lado de él ¿no? sea proclamado como lo hacían otros poetas por ejemplo Chocano era uno de los poetas que le gustaba a los grandes auditorios que la gente lo aplauda lo aclame ¿no? que la gente lo reciba ¿no? Euguren como siempre desde niño fue tímido entonces no le gustaba pues ese tipo de situación eventos no ir es más como era tan enfermizo él no iba pues ya está de adulto también se enfermaba pero como ya era de adulto su enfermedad pues del asma era más controlable entonces deja también su casa de barranco y se trae a Lima al centro de Lima por la plaza San Martín por ahí vivía con sus hermanas porque ya sus padres se habían muerto y sus hermanas lo cuidaban es más sus hermanas dicen que se quedaron solteronas por cuidar toda esta información ¿quién lo cuenta? César Vallejo Vallejo cuando vino de Santiago de Chucua a Lima ya lo vamos a ver la próxima semana conoce Euguren ¿no? Euguren ya pues era un joven adulto y Vallejo era chivó a los 18 años jovencito nomás llega a Lima y Vallejo conoce Valdelomar Valdelomar lo lleva también a Vallejo a los círculos literarios con Euguren ¿no? y es ahí donde Vallejo conoce Euguren y como Vallejo se dedicaba al principio en escribir artículos periodísticos ¿no? porque de eso se ganaba él en revistas en periódicos entonces donde él trabajaba le mandan hacer una entrevista a Euguren y es por eso que Vallejo va ¿no? y Vallejo va a entrevistar Euguren y ahí donde lo conoce y muchas de las cositas que se le estoy mencionando acerca de la vida de Euguren están en la entrevista que Vallejo le hacen Vallejo Euguren era soltero por ejemplo uno se había casado ¿no? justamente debido a esa enfermedad sus hermanas lo cuidaban pues ¿no? hasta que Euguren fallece y las hermanas siempre estuvieron cerca de él ¿no? y Vallejo luego también más adelante lo va a hablar ¿no? de este gran poeta peruano bien entonces así era José María Euguren gracias ¿no? a Valdelomar que lo va a llevar a estos círculos literarios ¿no? y lo va a invitar y él como que se sentía un poco incómodo ¿no? pero él estaba ahí Vallejo le presentaba a todos también lo hizo González Prada que ya era un reconocido intelectual también y es así como Euguren se va a dar a conocer en su poesía características de la poesía de Euguren bien ¿qué características tiene su poesía? y ustedes lo tienen ahí marcado ¿no? lo primero es la idea de orquestación musical del pueblo la idea de orquestación jóvenes musical está dada justamente en la forma podemos decirle métrica en la musicalidad que hay en el en el poema por ejemplo acá tenemos una poesía de Burr ¿no? que se llama La niña en lámpara azul que está en la en la canción en el libro Canción de las Figuras por ejemplo en este poema si hablamos de idea de orquestación porque así nos dice la primera ¿no? vamos a ver la musicalidad ¿no? por ejemplo dice en el pasadizo nebuloso o al mágico sueño de Estambul su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul entonces esa musicalidad está marcada por las palabras por la cadencia nebuloso destelloso Estambul azul y luego dice ágil y diseño se insinúa y su llama seductora brilla tiembla su cabello de la garúa de la playa de la maravilla brilla maravilla insinúa garúa esas formas jóvenes son las que conocemos nosotros como orquestación musical porque cada palabra que Gurin utilizó para sus poesías está marcada con ese ritmo musical ¿no? ustedes saben que cuando uno escribe una canción compone una canción para ¿no? siempre las canciones les ponen el fondo musical y de ahí viene el canto entonces la poesía de Gurin tiene esa similitud la idea de creación musical es más la poesía de Gurin se puede acompañar con instrumentos musicales y le da porque tiene esa tonalidad que es algo que no tiene la poesía de Vallejo no tiene la poesía de Valdelomar no es una poesía que está marcada por eso por mucha perfección formal ¿no? con un sentimiento que el poeta pues va a plasmar en cada uno de sus poemas y Gurin por si acaso joven no hay que confundir algunos dicen no, Gurin pertenece al simbolismo no, el simbolismo no hubo en el Perú la influencia del simbolismo es porque él usa la musicalidad pero Gurin no es un poeta simbolista él es un poeta postmodernista ¿por qué utiliza la influencia del simbolismo? porque el simbolismo estaba de moda y en Europa específicamente en Francia y del simbolismo se recoge lo que es la idea de orquestación la métrica la rima la musicalidad la cadencia que hay y eso lo tiene pues la poesía de Gurin eso es lo que le va a hacer diferente a otras poesías ¿no? ese ritmo esa musicalidad ese color que se va a utilizar bien eso es con respecto a esta primera parte de orquestación musical y la influencia del simbolismo la influencia del simbolismo está debido al dominio que él tenía ¿no? de poder y el acercamiento con los libros auténticamente franceses y poder leer pues este tipo de libros otra característica importante vendría a ser la sugerencia no muestra directamente la realidad sino que sugiere una posmovisión propia y eso también es bastante claro ¿no? porque dice la sugerencia no muestra directamente la realidad o sea es decir lo que se dice realmente en el poema no necesariamente tenga que ver con los elementos que utiliza por ejemplo mira vamos a ver acá los reyes rojos por ejemplo en los reyes rojos cuando tú lees el título dice los reyes rojos entonces la sugerencia aquí ah es que estaba hablando de dos reyes y obviamente rojos por algo rojo ¿no? o sea ya sea la vestimenta ¿no? algún elemento entonces si uno lee este poema entonces desde el título no más desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro esos reyes obviamente están peleando están discutiendo con sus lanzas de oro eso es lo que está diciendo ahí ¿no? por el verde bosque y los purpurinos cerros brilla su seño entonces están por el bosque están por los caminos por los cerros pero ellos están peleando viva su seño que dice que están molestos entonces la poesía de sugerencias aquella poesía que no te dice directamente ¿no? directamente algo porque puedes estar usando palabras términos que reemplacen o lo llamados símbolos que reemplacen algo no porque está hablando desde la aurora combaten los reyes tengan que ver específicamente dos reyes no necesariamente o estar hablando dos caballeros dos personas ¿no? entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles ¿no? que son que marcan justamente la interpretación de la poesía de Güell entonces hasta ahí tenemos nosotros jóvenes la idea de sugerencia igual va a pasar con la con la niña en la lámpara azul ¿no? porque dice la niña de la lámpara azul si yo leo eso obviamente diré pues ¿no? que se está hablando pues de una niña porque dice en el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul su perfil la niña en la lámpara azul entonces te dice luego dice aquí le sueña se insinúa y su llama seductora brilla ¿de quién está hablando? de la niña en la lámpara azul porque es ágil es risueña es alegre ¿no? su llama seductora su belleza brilla su tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla entonces es una niña que está pues por un pasadizo ¿no? o sea nebuloso de repente y neblina ¿no? y así te habla que es ágil que es risueña entonces en un primer momento esto lo que va a marcar es lo que estábamos diciendo acá que esa poesía te puede sugerir que estés hablando de una niña ¿no? que te acompaña que es alegre ¿no? entonces esas son las sugerencias y a la vez esa sugerencia te traslada a una a algún aspecto muy importante como son las conmisiones ¿no? propias es decir yo puedo decir ¿no? si en ese pasadizo nebuloso de repente yo me imagino que estoy en el cielo ¿no? entonces no es que directamente la poesía de Burund te dé un solo tema marcado ¿no? tema la familia tema el amor no te puede sugerir muchas cosas porque está sacando elementos propiamente de la naturaleza y eso hace pues que no tenga una idea central general o está hablando del amor o está hablando de la tristeza ¿no? sino en sus en este caso sus producciones que venían a hacer las poesías marcan mucho justo las palabras que utilizan las palabras nuevas la situación que va a plantear de repente el hecho ¿no? entonces esa es la idea de jóvenes de sugerencia la poesía de Burund solo quiere nada más y por último tenemos la influencia del uso del color es decir llamado cromatismo ¿no? el cromatismo tiene que ver con la presencia del color y eso es ¿se escucha jóvenes? ¿se escucha? sí escucho profesora ¿todo bien? ah ya un sonido medio ya entonces cuando hablamos de color estamos hablando que es algo una particularidad que él tiene de usar el color es decir en su poesía y lo hace de manera constante el color va a marcar con ese uso de cromatismo color oro purpurino cerros que es un color así entre marrón y el color de los cerros verde por ejemplo acá azulinas cadmio por ejemplo el cadmio es color blanco cadmio blanco la luz del día que se representa negras otra vez rojos y así utiliza una serie de elementos cromáticos ¿no? como parte de su producción por ejemplo en la niña de lámpara azul también encontramos el color azul por ahí también creo que está el color celeste está por ahí celeste ¿no? entonces como que el color el uso del color es parte de las traducciones de Uri bien bien estas son las características jóvenes de la poesía de Uri ¿no? tres características cuatro importantísimas el color la sugerencia y la idea de orquestación bien entonces ahora nos vamos ahí ustedes les han puesto algunos ejemplos de los poemas ¿no? para poder analizar también tienen en separata uno de los poemas básicos y clásicos de José María y Guren son los Reyes Rojos que está dentro de su primer libro simbólico ¿qué más dice aquí? la idea del tiempo cíclico ustedes saben que el tiempo cíclico es uno de los tiempos que se marca donde pues te plantea una idea donde se esté hablando por ejemplo de lo que se hace en el día y termina pues el día luego amanece y vuelves al siguiente día y repites lo mismo lo mismo así por mucho tiempo entonces a esa situación de repetir varias veces algo lo vamos a encontrar también en la poesía de Guren a él eso lo va a llamar el tiempo cíclico porque es un es un momento donde vas vas a girar y vas a regresar al mismo a la misma rutina y acá lo dice por ejemplo desde la aurora desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de Guren desde la aurora quiere decir más o menos el amanecer despertar dice que dos reyes combaten pelean luchan dos reyes así aparecen por ahí comienzan a luchar vestidos obviamente con sus armaduras y comienzan a luchar por eso dice combaten dos reyes rojos con lanza de oro luego dice por verde bosque y en purpurinos cerros vibra su seño por ejemplo también ahí que me está diciendo si están combatiendo a dos reyes entonces ahora sigue avanzando por los verdes caminos púrpuras va a vivir su seño se van a encontrar cansados y así falcones reyes batallan en las janías de oro azulinas también lo mismo bien entonces en cada verso se va a ir marcando justamente esta parte de su temática que tiene que ver con está con el tiempo cíclico porque acá está desde que amaneces y terminas viene la noche y firme combaten postos los reyes rojos termina esto volví a irse al primer beso yo otra vez comienzo a repetir algunos de los momentos de tiempo ya utilizados y de esa forma se hace toda una rutina desde que amanece hasta que anochece ese sería el tiempo llamado tiempo cíclico bien y luego ya viene el tema no en este caso tenemos podemos decir que tenemos podemos sugerir varias cosas en una primera lectura yo puedo como estaba explicando decir que esta lectura tiene que ver con dos con dos este caballeros ¿no? de la edad media por ejemplo como está hablando de reyes que están peleando por su territorio y son gente importante ¿no? porque por ejemplo dice que tienen su lanza de oro ¿no? entonces como tienen su lanza de oro entonces se puede decir que es este alguien importante un caballero y luego dice que ellos combaten pelean ¿no? por el verde bosque pasan por los cerros están peleando y se van alejando ¿no? y vuelve a mencionar hay batallas en lejanía de oros azulinos ¿no? y luego viene dice y por la luz cambio airadas se ven pequeñas sus formas negras viene la noche y confirma en combate en dos reyes ¿no? entonces todo este este poema jóvenes tiene que ver con una sugerencia es de tema es que son dos reyes que están peleando por sus territorios desde el amanecer hasta la noche otra sugerencia de tema es podemos decir llamémoslo así desde el amanecer ¿no? desde el amanecer porque acá dice aurora y es cuando inicia avanza por el camino purpurinos cerros batallas en lejanías lugares ¿no? luego aparece las luz cambio airadas molestas ¿no? aparecen formas negras y combaten los reyes rojos también hay por ejemplo está la historia cíclica desde el inicio hasta el final inicio hasta el final ese también es el tiempo cíclico ¿no? ahora ese tiempo cíclico tiene que ver con el primer tema que acabamos de decir el tema que está relacionado a dos reyes que pelean en el bosque punto otro tema o otra sugerencia podría ser también ¿no? que puede ser el amanecer con la salida del sol la puesta del sol ¿no? que alumbra el bosque que alumbia los cerros ¿no? y que poco a poco se va alejando viene el atardecer se vuelve la luz camio que hace el anochecer y finalmente llega la noche ¿no? entonces también sería otra sugerencia y la última sugerencia que es la que pide aquí la universidad para que tú puedas responder es el tema ¿no? que es la lucha por la esencia de la vida entonces tenemos una lucha constante desde que amanece hasta que llegue el anochecer ¿no? y una persona usualmente desde que sale el sol ¿no? lucha por su existencia ¿no? lucha por defenderse ¿no? de aquellas situaciones o momentos ¿no? eh trágicos de repente momentos eh que se están viviendo entonces desde que se amanece hay una lucha constante por sobrevivir ¿no? y eso lo hace el hombre sobrevivir por los caminos por los boques siempre se siente molesto y siempre está peleando luchando hasta que finalmente viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos quiere decirnos aquí que estos dos esta parte ¿no? te va a indicar que pues que definitivamente ¿no? el día termina en ese atardecer que es la noche entonces las personas eh combaten día a día luchan por sobrevivir en una sociedad llena de problemas ¿no? entonces por lo menos ahí tienen el tema la lucha como esencia de la vida ¿no? que es lo que quiere uno eh de que se hace constante bien otro de los poemas importantes de José María Guren es la niña en la amparazona aquí también está y se tiene claro la sugerencia ¿no? la sugerencia de ¿qué nos plantea aquí? porque se está hablando del pasadizo nebuloso con mágico sueño de Estambul o sea aquí hay un hay un sueño hay una pesadumbre ¿no? porque estás como que subieras pasadizo nebuloso ¿no? y esto equivale pues a un sueño pero también estás lejos porque estás en Estambul ¿no? pero hay una niña dice con su lámpara ¿no? una niña porque el título lo dice la niña y la lámpara su luego dice que esa niña es ágil es risueña entonces una persona ágil es una persona real pues ¿no? incidiendo a su llama seductora brilla encima es bonita brilla tiembla su cabello de la playa de la maravilla por ejemplo ella es madre ¿no? y está yendo este como se dice acompañando ¿no? dirigiendo algo puede ser una niña puede ser un adulto pero como acá dice la gente brilla y su cabello en la playa la maravilla quiere decir que también es bonita ¿no? entonces sí cada verso te va indicando eso es más con su voz infantil y melodiosa ah entonces sí es una niña ¿no? y tú vas leyendo y vas a ir identificando que él es ¿no? habla de una vida milagrosa la niña lámpara azul vuelvo vuelves a repetir con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutín ¿qué te ofrece esa criatura esa belleza? y luego dice de encarnación de un derroche y endaledo o vaporoso tú y me guía a través de la noche la niña lámpara azul entonces todos estos elementos que yo les he mencionado son elementos sugerentes ¿no? en primera instancia sí puedo decir que es una niña ¿no? porque me está diciendo que es ágil y sueña y es bonita pero no solamente puede quedar en una niña también puede ser la sugerencia que es una persona un adulto que guía el camino a alguien algunos dicen que esa guía fue la hermana de Guren y Guren propio cuando quería pues ¿no? o cuando su hermana lo protegía ¿no? lo cuidaba ¿no? esa sería esa sugerencia y por último ¿no? podemos decir que esa luz esa luna esa lámpara azul que nos guía y que tiembla su cabello de la garuda de la playa de la maravilla por ejemplo podemos decir ahí ¿no? que puede ser la luna ¿no? la luna que sale desde el amanecer y se oculta en la noche ¿no? y en ese camino la luna ¿qué hace? brilla está hermosa ¿no? no necesariamente que va a cantar pero sí su voz es melodiosa ¿no? y entonces todo eso tiene que ver con el análisis ¿no? el análisis que ustedes aquí se han planteado en la primera parte ángelos acá bien entonces esas son las jóvenes las sugerencias de los poemas que les han presentado aquí de la niña en lámpara azul todos son sugerencias no hay una respuesta exacta para decir sí está hablando de la niña eso es lo primero que tú lees pero más adelante has tenido cuenta que no puede ser necesariamente una niña puede ser también un adulto puede ser un un amor que tuvo o sea tantas cosas que se puede decir acerca de de esta de esta parte ¿no? bien entonces continuamos dices con respeto jóvenes a José Meliágura en su separata por ejemplo jóvenes en su separata ustedes tienen antes de ir al movimiento colonia ustedes tienen un poema llamado El Duque ahí tienen el poema llamado El Duque ya por ejemplo en el poema El Duque separata ustedes tienen ahí ¿no? de libros simbólicas a ver revisen voy a volver eso ya de ese el poema El Duque por ejemplo que dice hoy se casa el Duque no es viene el Chantre viene el Juez y con pedones escarlatas Florida cabalgata a la una a las dos a las diez se casa el Duque del Primor con la hija del Clavo de Olor y allí están con pieles bisontes los caballos del Lobo del Monte y con seño triunfante galo cíntrico Rodolfo montarte en la capilla de la Bella entonces sus palabras su forma que nos expresa aquí son usando elementos propiamente en la naturaleza el clavo de olor la aguja el Duque Primor no entonces esas son sus formas como se dice de sentir de quién se está hablando no y al final menciona así de manera general no eh ¿dónde está? Ah ya utiliza por ejemplo la hija del Cabo de Olor utiliza caballos del Lobo de Monte utiliza estaba la Bella el Duque nos trae Rodolfo montante todos estos elementos jóvenes tienen que ver con seres de naturaleza propiamente entonces lo que utiliza es eso a través de estos elementos puede graficar situaciones propias de la vida cotidiana y esta situación lo lleva pues se dice que muchos de estos espacios que él comienza a escribir son espacios que él había ganado desde su juventud espacios que en otra forma no le permitieron vivir con tranquilidad o vivir en paz debido a los problemas que había desde el gobierno hasta el grupo de intelectuales que no dejaba pues que ningún provinciano entre palabras interviniera eso es lo que le pasó luego más adelante a Abraham Valdeloma bien jóvenes ese es el poema titulado el duque de José María Segura ahora nos vamos al movimiento colonia bien jóvenes hasta ahí si hay alguna duda alguna pregunta bien el movimiento colonia con la gripe ya a ver ya ya entonces joven, así como se da la poesía de José María Gure y la publicación de sus primeros libros también a la par está el poeta Abraham Valdez Lomar habla de Lomar quien lo invitó a Gure en estas reuniones y así Gure es esto conocido Valdez Lomar va a fundar el movimiento Colonia un movimiento que tiene que ver como se dice con una revista llamada Colonia, porque aquí va a haber una revista no solamente es un movimiento pero a partir de aquí jóvenes hacia adelante los intelectuales que no estaban de acuerdo intelectuales que no solo les interesaba el poder y descuidaban como se dice al gobierno entonces la gente que hacía todavía formaba grupos ¿no? grupos de personas que lideren ¿no? que lideren pues como se dice a un grupo de personas con los mismos ideales y es así como Valdez Lomar Valdez Lomar funda como se dice el movimiento Colonia ¿no? al lado de otros poetas también jóvenes como él ¿no? y este movimiento Colonia que es grupo de poetas que van a tener como como finalidad van a hacer críticos rebeldes sobre las castas o situaciones anteriores ¿no? diciendo pidiendo que nuestra literatura tenga que ser auténticamente peruana y no podemos dejar llevarnos por influencia de otros países ¿no? o sea en este caso Francia España la literatura peruana tiene que ser propia ¿no? de gente joven que había surgido ahí y tratando de buscar una solución al problema tanto político social entonces la revista Colónica permitió sus publicaciones de estas personas intelectuales artículos ¿no? sucesos que van pasando en la época la primera revista Colónica fue publicada en 1916 ¿no? uno de los primeros libros que va a marcar justo perdón una de las revistas que va a marcar justamente este movimiento pero no era la única habían también otras revistas pero Colónica fue liderada por Abraham Valdezlomar ¿no? y Valdezlomar inclusive dedica la portada de esta revista a su amigo José María Igure ¿no? Valdezlomar también era este era le podemos decir dibujante ¿no? y también dibujaba y hacía caricaturas y así publicó sus cuatro revistas colonias o sea no hubieron más revistas porque muere Valdezlomar y desaparece la revista colonia pero ya Valdezlomar había dejado marcado esta situación del Perú ¿no? y cómo la literatura tenía que cambiar ¿no? tenía que despertar más de interés por la emoción y todo ello entonces Valdezlomar estaba pues liderando pero además Valdezlomar no solamente fue poeta también fue político ¿no? y Valdezlomar fue como le digo el que inició estos movimientos y más adelante van a seguir otros poetas y más adelante se van a formar los primeros partidos políticos ¿ya? Valdezlomar no se encontraba solo aquí también están poetas jóvenes como More Alberto Hidalgo José Carlos Mariátegui y Percy Gilson Gilson ustedes lo tienen separado en el caso de Mariátegui todavía era bastante joven recuerden que Mariátegui representa el partido comunista en el Perú y Mariátegui era muy joven y en cada revuelta que había en como se dice ¿no? en la universidad en San Marcos en las calles por no estar de acuerdo al gobierno entonces es ahí donde este aparece en este grupo de poetas ¿no? con un espíritu crítico y rebelde contra las modas y las castas literarias contra las castas literarias anteriores entonces estos jóvenes van a comenzar a como se dice a tomar la rienda pues ¿no? de la sociedad de aquel entonces y muchos jóvenes se hacen conocidos y así como se hacen conocidos como son rebeldes los gobiernos los quieren este deportar ¿no? echarlos del de Lima ¿no? entonces justamente por las cosas que ellos planificaban y daban a de conocer a la sociedad y como levantaban a la población para un cambio ¿no? y ahí entra la literatura pues también ese cambio que se va a dar ¿no? bien en Valdelomar ¿qué más hace? Valdelomar este no forma el grupo con estos poetas a Valdelomar le van a llamar el conde de Lemos un apelativo que tiene que ver justamente con la trayectoria de Valdelomar porque un tiempo Valdelomar fue a a a Italia como agregado y ahí es donde él va a usar este apelativo el conde de Lemos ¿no? el conde de Lemos bien entonces de ahí viene lo que les ponen ustedes también en su separata ¿no? cada uno de sus integrantes admiraron la belleza formar la imagen el color quisieron mostrar una literatura propia auténticamente peruana usando estos elementos ¿no? que tienen que ver con la vida sencilla con la vida la parte tierna melancólica de aquellos poetas que vivían en provincia y los que vivían en Lima por ejemplo Valdelomar en los círculos literarios jóvenes algunos poetas algunos intelectuales como que no le prestaban mucha importancia lo marginaban porque porque él era de provincia ¿no? y la gente cuando decía ¿dónde vienes? de Ica uy ¿no? como decir un lugar lejano lejos que voy a ir hasta allá que habrá allá no hay nada entonces como que ellos sufrieron mucho esta situación ¿no? de los cambios propiamente ¿no? de las castas tanto de las modas culturales como también las literarias etcétera siempre se buscó que que sea una literatura muy formal muy seria ¿no? dada justamente propiamente a la época usar mucha imagen mucho color ¿no? y eso lo van a plasmar en sus poesías tanto José María Gurin como Abraham Valdelomar con los poemas Tristitia por ejemplo ¿no? mi infancia que fue dulce serena triste sola es más esas palabritas esos objetivos también son parte de las características de este movimiento ¿no? hablar de una de una situación con una expresión sencilla tierna ¿no? la vida provinciana algo así podríamos decir ¿no? regresar a esos a esos recuerdos y Valdelomar tiene todos esos recuerdos Valdelomar recuerda mucho esa vida infantil ¿no? y eso es lo que va a plasmar ¿no? en sus producciones bien jóvenes es el movimiento colonia de Abraham Valdelomar bien entonces creo que ya estamos en el descanso y regresamos desde el descanso ¿no? siendo así estamos bien ya salimos al descanso jóvenes y continuamos luego con Abraham Valdelomar y sus obras bien jóvenes volvimos volvimos bien del descanso para terminar esta última parte de lo que estábamos hablando del movimiento colonia ya ahí está a ver jóvenes entonces regresamos a esta última parte jóvenes de la clase sobre el movimiento colonia estábamos explicando de Abraham Valdelomar bien entonces este grupo de poetas como les decía jóvenes era un grupo de poetas que se fue formando día a día ¿no? debido a la situación que se encontraba en este caso crítica sobre todo la literatura ¿no? que había sido abandonada desborbada por el movimiento anterior que fue el movimiento modernista ¿no? y tanto José María Guren como el de Lomar y muchos poetas jóvenes pues buscaron nuevos caminos en la literatura y en esos nuevos caminos de la literatura nosotros vamos a encontrar que este movimiento colonia va a ser un movimiento crítico ¿no? acerca de las castas anteriores la literatura anterior que buscaron la belleza formar la imagen el color la emoción ¿no? que nos va a plantear en este caso las producciones los poemas ¿no? si hablamos de Valdelomar con el poema Tristitia ¿no? Valdelomar por ejemplo funda este movimiento jóvenes en 1916 junto con la revista colonia después que viene de Italia porque él viaja a Italia siendo congregado ¿no? lo vamos a ver ahorita en su geografía y después que él regresa pues decide quiere cambiar modernizar a la literatura ¿no? y ahí viene justamente este movimiento que es una lucha constante pero muchos políticos también en la época tenían un temor un miedo de repente a Valdelomar porque Valdelomar era un líder y atraía grupos de jóvenes y en esos tiempos el Perú vivió también una crisis política social ¿no? y sobre todo de los gobernantes porque para aquel viaje a España digo perdón viaje a Italia él fue agregado del presidente de aquel entonces de 1914 el presidente Guillermo Billing entonces la gente le tenía mucha consideración y respecto pero algunos también le tenían envidia le tenían cólera ¿no? la molestia de que él ¿no? sea pues un poeta un intelectual provinciano porque así le decían provinciano pero que era importante ¿no? y es por eso que él este ¿no? rápidamente diciendo un momento otro va a morir de una manera muy inesperada ¿no? luego que regresa de Italia funde este movimiento ¿no? y algunos políticos tenían temor a que él se presente inclusive hasta la presidencia pero él en ese aspecto jamás ¿no? porque él este no era político él era intelectual sí pero no se apoyaba ¿no? pero no es que era político su situación eran los cambios en la literatura bien cultivaron la expresión sencilla tierna y pusieron de relieve la vida provinciana y esto justamente lo que hace Valdemar tomar en cuenta su vida provinciana porque así le decían ah tú eres de provincia ¿no? tú vienes de provincia como que Lima todavía era un círculo bastante cerrado pero Valdemar fue un hombre fuerte fue un hombre que no le importó ello y pues siempre demostraba con mucho con mucho intelecto ¿no? todo lo que él podía saber ¿no? él no era cualquier poeta improvisado un poeta preparado ¿no? muy leído y muy conocedor de lo que es el arco de la literatura bien jóvenes él es Abraham Valdemar y su movimiento Polonia bien ahora vamos a hablar de él saber un poquito más acerca de su de su vida de cómo fue su infancia ¿no? y poder entender su producción sobre todo de esa característica pues que él va a tener no es un poeta que va a reflejar en su en su literatura tanto en su poesía como en su narrativa ese sentir ¿no? ese podemos decir ese sentimiento esa nostalgia esa emoción que nos narra cada uno de los sucesos y muchos de ellos recordados de su propia infancia él es Abraham Valerlomar Pinto ¿no? que nace en la ciudad de Ica ¿no? y su infancia la va a pasar en Pisco en la campiña en el pueblo de San Andrés en muchos lugares donde su padre y sus y sus hermanos en un promedio de seis hermanos ¿no? van a estar juntos al lado del padre él va a recordar mucho al padre por su seriedad su padre era un hombre serio un hombre recto trabajaba en los navíos en el puerto de Pisco ¿no? en el barco y la mamá se dedicaba al quehacer del hogar ¿no? y él va a recordar mucho al padre porque su padre venía cada cierta en las cada cierto tiempo ¿no? dejaba el barco y venía a la casa a siempre determinadas horas por decirle cinco de la tarde cuatro de la tarde ¿no? él venía a la casa cenaba con los hijos y los hijos se iban a dormir el contacto con el padre siempre fue bastante serio formal que era propio de la época ¿no? mayormente los padres en esa época pues dedicaban el trabajo y al cuidado de los hijos estaba la madre hizo lo que hacía su mamá de donde cuidaba mucho de sus hijos esto va a calar mucho en él ¿no? mucho porque en sus cuentos como el caballero carmelo como el vuelo de los cóndores los ojos de Judas Evaristo y muchos cuentos que van a marcar la infancia de él porque él va a recordar esos pequeños momentos que pasó al lado de su familia y es más en sus cuentos él va a utilizar inclusive los nombres de sus hermanos como personajes en sus cuentos y te lo vamos a mencionar en el caballero carmelo ¿no? entonces esa es la vida de Valdez Omar y esa vida infantil que le marcó tanto luego él lo va a expresar pues ¿no? a través de sus cuentos los recuerdos algunos dicen que fueron muy tristes en la infancia de Valdez Omar puede haber sido muy tristes pero para él fueron gratos recuerdos vivir en familia y cuando muere su hermano Miguel ¿no? él también le va a dedicar una poesía al hermano Miguel ¿no? porque va a sentir la ausencia ¿no? el hermano con quien ellos jugaban eran casi contemporáneos con él y va a recordar mucho ¿no? su vida infantil fue escritor fue periodista lideró el movimiento Colónida al lado de otros ¿no? él se reunía con algunos poetas ¿no? en este caso pudo conocer al poeta Manuel González Prada que ya era prácticamente era un matiano mayor pero que todavía se concentraba ¿no? o se congregaban con los intelectuales políticos de la época conoció a a José María Gure pudo conocer también a César Vallejo bastante joven cuando Vallejo vino por primera vez a Lima Valdez Lomar lo quiso ayudar porque Vallejo le decía que venía de Santiago de Chuco provincia ¿no? y inclusive Valdez Lomar le decía uy pero yo vengo de Pisco ¿no? estamos yo estoy más cerca iguales pero aquí la gente igual la diferencia de que Vallejo era muy introvertido muy callado si tú Vallejo lo discriminamos o le decías alguna palabra hiriente él se resentía y no más Valdez Lomar no Valdez Lomar le podía decir algo y él no le chocaba porque su autoestima era distinta su autoestima de Valdez Lomar era muy elevado a él nada le afectaba ¿no? su forma de ser mientras que Guren también era bastante callado tímido Valdez Lomar es el que lo llevaba prácticamente de la mano siéntate aquí vamos pero Guren por lo menos hablaba un poco conversaba porque él era de Lima él no lo marginaba pero a Vallejo sí cuando él llevó por primera vez a Vallejo un círculo literario en el Palajos Center este cuando Vallejo Valdez Lomar lo presentó dijo que era de Santiago de Chuco ¿no? la libertad todo el mundo decía provincia comenzaron a mirarlo muy extraño y Vallejo nunca más regresó se sintió marginado y Valdez Lomar inclusive Vallejo le ponía pretextos le decía no, no tengo pasaje no tengo dinero porque estaba lejos Guren de la unión de donde vivía Vallejo que era Barrios Altos ¿no? lejos entonces este Valdez Lomar decía no, yo te doy para que también y Vallejo no le aceptaba Vallejo nunca aceptó nada que no fuera ganado por él mismo no le gustaban los regalos entonces Valdez Lomar buscaba la forma de aceptarlo porque había en él un joven ¿no? con ímpetu de salir adelante al igual que él pero no se dejó ayudar mucho en Lima Lomar era así su forma de ser era así y así lo conocían a Valdez Lomar ¿no? llegó a ser agregado como les comenté hace un rato en la embajada de allá en Italia en Roma él viaja allá muy contento ¿no? decidido porque el presidente lo nombra pues agregado ¿no? del Perú allá él acá ya tenía un espacio un sitio la gente lo reconocía pero allá no y estando allá en Italia se siente tan solo y comienza a recordar su vida infantil por eso que el poema Tristitia el cuento El Caballero Carmelo y otros cuentos fueron escritos allá en Italia y luego publicados acá en el Perú porque él estando allá recordaba mucho a su familia y extrañaba demasiado a su familia ¿no? en esos tiempos no existía un celular como ahora que tú puedes llamar y a segundos ves a tu familia está con video allá ¿no? en esos tiempos una carta se demoraba tres meses y él se la pasó ahí casi un año y medio casi un año y medio no llegó ni a los dos años porque el presidente fue derrocado y todos sus agregados tuvieron que regresar al Perú y Valdelomar regresó por eso cuando regresa funde el movimiento colonial ya era líder ya era un hombre con mucha experiencia bien jóvenes él es Abraham Valdelomar Pinto y ahí tenemos cuentos uno de sus primeros cuentos muy conocidos es El Caballero Carmelo que ya vamos a mencionar en unos minutos El Vuelo de los Cóndores Los Vuelos de Judas y otros cuentos más estos cuentos fueron publicados de manera individual ¿sí? y luego ya más adelante como son cuentos cortos van a ser plasmados en un libro llamado Cuentos Completos ¿no? de Valdelomar y ahí encabeza El Caballero Carmelo siempre aparecen seis cuentos siete cuentos también tiene cuentos chinos por ejemplo porque Valdelomar siempre fue bastante observador mucho observaba a las personas en la ciudad de Lima ¿no? él el llamado conocido como el Dandy ¿no? porque era un hombre bastante elegante ¿no? se vestía muy bien con las pocas prendas que él tenía pero marcaba siempre la 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 diferencia ¿no? y cuando en esos tiempos emigraron los chinos al al Perú fueron a vivir pues ahí ¿no? lo que es conocemos como el barrio chino así que él me gustaba andar por el centro de Lima por la plaza de armas donde llega por ahí y comienza a observar la vida de los chinos ¿no? y qué hacían los chinos ¿no? por primera vez en el Perú ¿no? su comida sus costumbres y eso es lo que nos van a narrar en sus famosos cuentos chinos o sea él fue bastante observador del momento y contacto que tuvo con algunos de ellos le permitieron crear sus historias ¿no? llamados cuentos chinos también tiene dos novelas como tienen ustedes ahí que es la novela La ciudad de los tísicos y el otro es La ciudad muerta no tiene más narrativa esas novelas son cortísimas y un ensayo dos ensayos perdón en el caso de las novelas La ciudad de los tísicos novela bastante interesante ¿no? Valeromar nos cuenta aquí la historia justamente de los enfermos de TBC pues ¿no? tuberculosos autísicos porque aquí en Lima cuando la gente era detectada con esta enfermedad en aquellos tiempos el gobierno las separaba o sea es decir porque la enfermedad pues se contagia ¿no? es viral y entonces se enfermaban y para evitar epidemias porque en esas épocas pues con travestir una epidemia de tuberculosis pues no era tan sencillo en Lima entonces para evitar esas epidemias el gobierno se lleva a las personas afuera de la ciudad ¿no? por decirles si estábamos acá en Lima se los llevaba pues por decirles a Cañete ¿no? a esos en Lima pero donde no había pues muchas muchas este muchas casas o mucha urbanización para que ahí estaban en un hospital y hasta que se recuperen ¿no? regresaban a sus casas así era y él justamente en función a ese contexto crea justamente esta novela La ciudad de los físicos ¿no? porque estas personas vivían así por un tiempo ¿no? hasta que se podían recuperarse entonces era su propia ciudad pues la ciudad de los físicos ahí todos estaban enfermos de lo mismo ¿no? y ahí viene parte de su historia ¿no? de que él va a crear bien jóvenes ahora si nos vamos a las características ya estamos conocidos un poquito más ah ya me olvidé Valdelmar por ejemplo también estudia en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima y luego él este se inscribe porque antes en San Marcos se inscribían no se postulaban si querías estudiar en la universidad te inscribías y Valdelmar se inscribió en la Universidad Mayor de San Marcos pero Valdelmar era tan culto que muchas cosas que enseñaba en la universidad él ya las sabía él decía de que estar sentado en una carpeta para él no era a él le gustaba enseñar más bien y entonces como que abandona la carrera no llega a terminar pero sí va a estar inscrito porque hay registros de que Valdelmar estudió un buen tiempo en San Marcos no pues de ahí ya se sale y se dedica a la parte intelectual y todo ello bien jóvenes eso es con respecto y finalmente ya cuando ya después de regresar de Europa él este comienza a dar conferencias ¿no? y entonces un día lo invitan a Ayacucho y este va a Ayacucho a dar la conferencia en la reunión y luego de ello este bueno muchos dicen de que hay como se dice que su muerte fue planificada algunos dicen que murió ¿no? de casualidad que se yo Valdelmar está en Ayacucho y saliendo de la conferencia bajando unas escaleras él se resbala y se cae y de ahí se queda paralítico y al poco tiempo se le rompe la columna ¿no? muere otros dicen que detrás de él cuando bajaban las personas alguien lo empujó o se tropezó y se cayó a propósito otros dicen ¿no? que de que como a él le gustó mucho también le gustaba un poquito llamar la atención ¿no? que la gente le preste importancia que pisó mal ¿no? para llamar la atención pero no calculó bien y se cayó y se rompe la columna pues ¿no? o sea hay muchas este este controversia acerca de su muerte ¿no? bien tenemos ahora sus características ¿no? características de la obra de Valilomar destaque el cuento y la poesía ahí tenemos nosotros la poesía Tristitia y también tienen ustedes en su separata el hermano ausente la cena pascual y otras poesías más puestas son las más conocidas luego tenemos otra característica sobresale el tono nostálgico tierno íntimo eso sí es muy importante ¿no? tanto la poesía como el cuento ¿no? cuando él nos narra en sus cuentos describe mucho lo que es la parte sentimental de las personas el momento en que se encuentra la nostalgia el sufrimiento y llegando inclusive a la parte del dramatismo también ¿no? porque cuando el niño cuenta cómo el Carmelo va siendo herido atacado vemos la parte un poco dramática ¿no? de lo que el niño va sufriendo ¿no? pero es un niño es tierno es nostálgico de lo que le va a pasar igual que en Tristitia ¿no? porque en Tristitia dice bien clarito los recuerdos y las escenas de familiares de su infancia ¿no? estas dos van de la mano porque acá dice ¿no? mi infancia que fue dulce serena triste y sola se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso fue la infancia de esta persona triste sola ¿no? si bien es cierto había mucha paz ¿no? en el espacio en la aldea pero ¿no? está esa soledad esa tristeza ¿no? y cada verso que él escribe ¿no? dame en el mar la nota de su melancolía el cielo y la selá quietud de su belleza los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza ¿no? o sea todo lo que va ahí diciendo ¿no? todo eso tiene que ver con escenas familiares o sea porque está contando aquí como era la vida ¿no? los besos de su madre dice ¿no? una dulce alegría en la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y el soplo denso perfumado del mar o sea el despertar en la mañana las olas el mar de la campiña ahí está la infancia rural ¿cómo lo retrata? ¿no? tal cual ¿no? porque si uno se imagina en la mañana azul ¿no? como es esa mañana el despertar sentía él el campo de las olas como una melodía y luego soplo denso en el ambiente perfumado del mar ustedes saben cuando uno duerme cerca al mar ¿cuál es el olor? el amanecer es distinto estar en la ciudad y eso es el recuerdo que él tiene y que lo va a plasmar un recuerdo tan cercano tanto en el cuento como en la poesía ¿no? todos están vinculados al mar y a la campiña de Pisco y termina Tristitia con y lo que él me dijera aún en mi alma persiste mi padre era callado y mi madre era triste y la diría nadie me la supo enseñar ahí está la nostalgia imagínate decir eso ¿no? su padre era callado y su madre era triste ¿no? entonces esos recuerdos infantiles que él tuvo va a ser plasmado ¿no? todas esas características que acabamos de mencionar están plasmadas en Tristitia y también en los cuentos como El Caballero Carmel y otros cuentos más o sea esas son evocaciones familiares propias de la infancia que no se veían anteriormente en las literaturas modernistas por ejemplo en Ricardo Palma hemos visto tradiciones en Realismo hemos visto novelas pero aquí estamos viendo cuentos y por primera vez estamos viendo cuentos propiamente peruanos cuentos con recuerdos ¿no? de un ambiente familiar social del propio autor como se dice que Valdelomar va a marcar el hito en los primeros cuentos peruanos porque antes de Valdelomar recuerden si tú vienes recordando el proceso de la literatura han habido poesías han habido novelas han habido tradiciones por ahí el teatro yantán pero cuentos cuentos recién se da cámina ¿no? con Valdelomar y a partir de aquí ya lo que venga más adelante ya pues ¿no? es la forma de cómo Valdelomar nos va a plantear estos cuentos y el recordar ¿no? y nos va a plantear los primeros parámetros para hacer cuentos en el Perú bien jóvenes sigamos avanzando y ahora sí vamos al caballero Carmelo usted tiene un breve argumento en el tema y un comentario final y un fragmento ¿no? lo vamos a ir leyendo para luego ir a las preguntas aquí está ya por ejemplo jóvenes en el caballero con Carmelo que es el cuento más importante de esta parte de la literatura postmodernista vamos a tener en cuenta primero el ambiente ¿no? donde se desarrolla esto esto se desarrolla en el pueblo de San Andrés ¿no? cerca de la campiña de Pisto aquí el protagonista es el propio narrador ¿no? que va a narrar la historia que es aproximadamente un niño ¿no? que vive en una familia su hermano acá dice llamado Roberto es el hermano mayor bien luego tenemos a otros hermanos como Héctor su hermano Anfiloquio también su hermano a Jesús y Rosita que son mujeres y el protagonista por ejemplo estos nombres que acabo de mencionar son los nombres de los protagonistas para este cuento pero si tú lees otro cuento como Los ojos de Judas vas a encontrar algunos de estos hermanos o sea casi son los mismos en todos los cuentos ahora estos nombres también son nombres reales de sus propios de su propia familia por ejemplo Roberto y Anfiloquio Anfiloquio es el padre el nombre real del padre de Valde Loma y Roberto Héctor son sus hermanos Miguel también es un hermano real pero aquí no aparece con ese nombre y así entonces esas son las evocaciones que tiene del recuerdo de su infancia el autor y que también van a ser llevados aquí en la historia en el caso de Roberto va a representar el hermano mayor entonces la historia se inicia así como tienen ustedes ahí bien la historia es cuando inicia cuando la familia está esperando el regreso de Roberto Roberto es el hermano mayor que ha salido hace un tiempo atrás de la familia Roberto antes de irse plantó una higuera en la parte de la entrada de la casa como ya había pasado tiempo esa higuera había crecido y se había hecho un árbol grande y daba daba sombra a la casa entonces el padre decía de que Roberto llegaba ese día entonces todos los hermanos menores incluyendo al que cuenta la historia esperaban a Roberto y más porque ellos tenían la costumbre de cuando alguien se iba lejos ¿no? fuera de la ciudad casi y creo que era una costumbre también de algunos de algún tiempo de la ciudad de Lima cuando alguien salía de viaje ¿no? al regreso tenía que traer regalos para todos entonces eso es lo que ellos esperaban de que esta persona Roberto traiga regalos entonces Roberto hace eso pues ¿no? trae regalos todos los hermanos felices los reciben cada hermano recibe un regalo mínimo para ellos un regalo es desde un queso panes juguetes lo que fuera para ellos para un chico de provincia de la época eso es bastante significativo más porque Roberto no era pues de plata no era un chico que a veces le iba a trabajar a buscar este no un porvenir y por eso regresaba al hogar pero que los niños tenían más curiosidad este era el regalo que le iba a dar al padre entonces cuando Roberto llega y comienza a repartir los regalos todos esperaban en una cajita que Roberto traía que tenía un poco de agujeros este había un un gallo de pelea ¿no? entonces los niños esperaban que Roberto abra esa caja ¿no? a ver qué hay pues ¿no? y Roberto abre y todos esperaban el padre sorprendido ¿no? y salió un gallo de pelea en esos tiempos los gallos de peleas estaban de modas en San General como decía ¿no? todo el mundo tenía un gallo la gente se dedicaba a la pelea de gallos más cuando era pues fiestas patrias o algo así entonces le trae pues un gallo y este gallo es muy elegante ¿no? un color así como está en la imagen bastante colorido y sobre todo el color anaranjado de ahí pues por eso viene el nombre Carmelo porque los niños le van a poner Carmelo por el color caramelo de su plumaje el gallo sale y comienza a cantar ¿no? entonces todos lo ven muy muy bello y muy fino se le veía ¿no? el padre lo recibe contento le agradece a su hijo y a partir de ahí pues el Carmelo se hace parte de la familia ¿no? al Carmelo los niños ¿no? lo quieren mucho siempre están cuidándolo pero el Carmelo como era un gallo de pelea entonces no era un gallo del corral porque ellos tenían un corral donde habían muchos animales ¿no? gallinas gallos este pollos y todo ahí y entonces el Carmelo por más que lo ponían ahí el Carmelo siempre se apartaba y siempre se ponía en la higuera ahí se posaba entonces como se posaba en la higuera muchas personas veían al Carmelo ahí pero el Carmelo tampoco se iba se quedaba ahí bajaba a comer ¿no? a tomar sus alimentos y luego regresaba a la higuera y se ponía cantaba cada cierto momento entonces este los niños pues siempre estaban atentos sobre todo el que cuenta y Rosita es Jesús que era lo más pequeño ¿no? el padre siempre estaba a la expectativa del Carmelo un día se dice de que Anfiloquio quería mucho al pelado que era otro gallo de corral pero el pelado como cualquier gallo de corral hacía de manes ¿no? o sea perdón hacía de barajustes ¿no? o sea salía del corral y se iba por la por la cocina y rompía los platos ¿no? o sea corría por ahí ¿no? como cualquier en cambio el Carmelo no hacía nunca eso entonces siempre la mamá se molestaba porque el pelado hacía pues ensuciaba ¿no? y un día la mamá le dice pues se molesta ¿no? le dice al papá cuando llegó de trabajar de que el pelado hace ensucia roto platos ¿no? y no puede ser posible entonces el pelado el papá le dice que bueno si es un gallo que no está bien ¿no? si se escapa cada rato entonces hay que matarlo y hay que comerlo en un caldo de gallo y Anfilóquio que quería mucho ese gallo porque él lo había cuidado de niño se pone a llorar pues no ¿cómo lo vas a matar al pelado? mejor mata al Carmelo le dice si el Carmelo no hace nada el Carmelo está de adorno así decía el niño y el protagonista dice no pues no ¿cómo lo va a matar si al Carmelo al contrario él se porta bien y así los niños peleaban por los gallos papá se reía le decía bueno si tú no educas bien al pelado entonces mañana nos comemos al pelado entonces el chiquito Anfilóquio se molestaba con el protagonista porque decía no tú defines al Carmelo y yo ya se paraba en pelear hasta que un día pasan los días ya pasa el tiempo el Carmelo también va creciendo porque los gallos de pelea pues no tienen mucho tiempo de vida ¿no? y entonces llegó un día molesto el padre porque él acepta una apuesta una pelea de gallos porque en su trabajo le habían dicho a él porque él decía que su hijo le había regalado un gallo de pelea fino pues no de raza y todo el mundo se burlaba y le decía que eso era mentira porque si fuera de raza o fino él hubiera lo hubiera adiestrado y lo hubiera hecho pelear con otros gallos y él decía que no porque era un regalo de su hijo y que no pues no además el Carmelo si era de pelea pero simplemente lo tenían en la casa entonces todo el mundo decía que tenía un gallo de adorno y que no era de pelea que solamente hablaba entonces por esa razón el padre se molesta y dice que lo va a poner en contienda o va a pelear con un gallo y en ese momento el gallo más conocido del pueblo era el llamado Ajiseko era un gallo joven y entonces al padre como tiene esta discusión de la pelea llega a entablar una pelea para el 28 de julio donde el Carmelo se tiene que enfrentar al gallo más joven de aquella época que era llamado Ajiseko y el más popular ¿no? y entonces cuando él llega con la noticia a su casa y le dice a la esposa que está molesto porque lo ha molestado mucho y no le queda otra que poner enfrentar al Carmelo faltaba más o menos como un mes entonces la madre le dice pero ¿cómo vas a pelear a pelear al Carmelo si el Carmelo nunca ha peleado? y ya ha pasado mucho tiempo y hasta no está tan joven pero el papá dice no pero el Carmelo va a tener que pelear porque ya hizo la apuesta y entonces mi mamá se desespera y los chicos que escuchan también lloran y dicen pero ¿por qué va a pelear si el Carmelo no tiene experiencia? porque ellos saben lo que es un gallo de pelea entonces los chicos sufren porque le dicen papá no el Carmelo va a pelear porque todo el mundo sabía de que el ajiseco puede ser un gallo muy joven que siempre ganaba sus contiendas pero el padre dice que no se preocupen que lo va a preparar al Carmelo y trae a un amigo y que lo va a preparar para que el Carmelo lee y le enseña pues ¿no? como el Carmelo es de raza entonces va a aprender pero no es igual pues ¿no? porque él es un gallo ya mayor ¿no? un gallo de pelea un año, dos años y ya es viejo entonces este pero bueno le enseñan a pelear al Carmelo y los chicos sufren pues ¿no? sobre todo el protagonista y sus hermanitas ¿no? eh luego viene el día de la pelea en el día de la pelea el padre le dice a los hijos mayores a Roberto y a Héctor que lo acompañe llevando al Carmelo los niños lloran no sufren y entonces cuando los niños se van a ir al colegio Jesús y Rosita le dicen al protagonista eh que no vayan pues ¿no? que no regresen al colegio porque ellos se van al colegio todo el día desde las 8 hasta las 5 pues en dos veces regresar a almorzar y así en la segunda en la segunda media tarde que ya no iban a regresar porque estaban con pena por el Carmelo y le dicen a al protagonista que él vaya a escondidas a ver qué sucede con el Carmelo para que luego les cuente a ellas pues a las niñas y entonces cuando el papá con Roberto y Héctor se van a la contienda llevando al Carmelo este niño se va también a escondidas ¿no? ahí a la plaza donde se realiza la pelea y comienza la pelea ¿no? entonces la gente obviamente había apostado al ajiseco no al al Carmelo porque no lo conocían pues ¿no? entonces no sabían quién quién era entonces este pero la gente hay igual algunos por ahí amigos del señor apostaron al 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 Carmelo y entonces viene la contienda la pelea y el ajiseco pues ¿no? son gallos joven comienzan a luchar y pues el ajiseco le va picando picando al Carmelo pero el Carmelo también se defiende ¿no? el Carmelo se defiende el Carmelo no se deja pero se va siendo más herido ¿no? y está un poco débil y va cayendo entonces este para esto mientras el Carmelo caía de las heridas y se defendía el ajiseco estaba prácticamente sano no le pasaba nada y a la vez que cantaba pues ¿no? porque eso es algo usual en los gallos entonces luego de eso este el Carmelo ya está un poco herido más herido y finalmente se cae ¿no? entonces la gente comienza este a gritar ¿no? las apuestas corrían para el ajiseco y él cuenta todo esto ¿no? de una manera muy muy dramática ¿no? porque él lo está viviendo lo está mirando detrás de las rejas ¿no? y sufre mucho ¿no? porque él este habla del Carmelo como si él fuera un ser humano ¿no? porque le dice ¿no? es belto magro musculoso ¿no? áustero su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo caballeroso justiciero y prudente ¿no? ¿cómo habla ¿no? o sea ¿cómo describe al Carmelo ¿no? y cómo le da esa sufre por cada dolor que tiene el Carmelo ¿no? porque para él para él para los niños el Carmelo no era cualquier cualquier ser cualquier animalito ¿no? era un gallo y ellos lo querían lo amaban ¿no? y le daba pena lo que le estaba pasando entonces el juez de la contienda la gente decía no ya ganó el Carmelo ya ganó el Ajiseco ganó el Ajiseco la gente gritaba ¿no? y el juez de la contienda decía de que no porque para que gane un gallo tiene que enterrar el pico o sea tiene que estar ahí y entonces este el Carmelo no había enterrado el pico pues estaba ahí herido mientras que el Ajiseco por su lado agitaba sus alas ¿no? y cantaba pues y en eso él cuenta de que el Carmelo estaba mirando herido ¿no? dice que levantó la cabeza se levantó así un herido como estaba y al su este vuela ¿no? o sea se levanta vuela hacia el hacia el Ajiseco y al volar con sus patas que tenían ellos tienen especie de espuelas ahí como cuchillas pequeñas al volar este vuela sobre la el Ajiseco y le corta el pescuezo la abuela le corta cae cae el Ajiseco muerto definitivamente y el Carmelo también cae herido porque él estaba herido entonces toda la gente comienza a gritar comienza ¿no? a sorprenderse de lo que ha hecho el Carmelo ¿no? porque prácticamente está ya perdiendo la contienda ¿no? pero sin embargo el protagonista aquí cuenta ¿no? el valor la valentía que tuvo el Carmelo en enfrentarse y luchar hasta el final por eso porque él está lucha ¿no? y él le pone características humanas ¿no? no está viendo un gallo está viendo una persona que se ha levantado y ha salido adelante ¿no? y salió victorioso el Carmelo ganó ¿no? y el padre pues ni modo demostró que su gallo era un gallo fuerte ¿no? la gente comenzó sorprendida perdieron la apuesta y todo un escándalo ¿no? entonces el niño cuenta todo eso el padre lo que hace es cargar al Carmelo que está herido ¿no? está con sangre lo cuidan lo llevan a la casa herido los niños lloran porque el Carmelo está herido no pueden hacer mucho porque son heridas profundas donde este gallito pues al final va a morir después de dos días de agonía dos días que va a marcar la historia del protagonista ¿no? en este caso de quien cuenta la historia porque en esos dos días ellos normalmente los niños iban al colegio en la mañana regresaban a media tarde y luego volvían en el colegio y regresaban ya casi al atardecer así en la puesta del sol como las cinco de la tarde el primer día los niños fueron al colegio con la ¿no? muy preocupados de cómo dejaban al Carmelo herido todavía no moría el segundo día el niño cuenta de que no le estaba muy preocupado ¿no? porque el Carmelo no se levantaba estaba muy herido por más que lo habían curado ¿no? y el segundo día dice cuando él regresó ya en atardecer él regresó y sintió un contacto cercano con el con el gallo ¿no? porque él dice de que él llegó fue a saludar al Carmelo le daban el maíz en la boquita pues ¿no? porque no podía ni picar el gallo le ponían ahí la comida le ponían el agüita y entonces él hizo todo eso pero también sintió de que el Carmelo lo estaba mirando dice ¿no? lo miraba y cuando el niño lo dejó de tocar dice que el Carmelo trató de levantarse agitar sus alas y cantar ¿no? hizo un canto y luego cayó y murió y ese recuerdo que marcó su vida infantil él lo cuenta ¿no? o sea lo narra de esa forma como finalmente el Carmelo después de dos días de agonía murió y mueren prácticamente en el atardecer ¿no? en la puesta del sol mis jóvenes con eso hemos terminado el caballero Carmelo ¿no? un cuento le digo bastante dramático en algunos momentos como cuenta el narrador ¿no? y ahora nos vamos a la parte final que es el tema principal que es la figura y hazaña del Carmelo definitivamente ni dudarlo porque es cierto es lo que hace este gallo de pelea y que es el cuento podemos decir símbolo del autor en su edad de oro mejor dicho en la edad infantil y que cuenta como si esto hubiese pasado ayer ¿no? o sea cuando uno lee el cuento es como si esto fuera fuera reciente ¿no? y a pesar de ser un adulto está marcado por eso ¿no? por esos recuerdos que él tiene claros y nítidos ¿no? porque otros se olvidaría detalles pero que no o sea él lo narra como si esto hubiese pasado recién y lo tuviera acá claro que han sido porque prácticamente le marcó pues ¿no? la historia bien otros temas vendría a ser la vida de Aldeana porque ahí te explican cómo vivía la gente en Pisco el hogar su familia el heroísmo porque ¿no? prácticamente aquí este gallito era un héroe la muerte obviamente que está marcando este final de la historia y luego tienen ustedes un comentario ¿no? ahí también les ponen ya para terminar el estilo se destaca por el uso de un lenguaje refinado oculto o sea es un lenguaje propio coloquial dentro que se puede decir ¿no? porque este cuenta detalladamente algunos detalles de la historia y las imágenes plásticas que les ponen aquí o le llaman imágenes plásticas venían a ser las características que se le pone ¿no? al Carmelo porque como se le dice es delto magro musculoso esas características son propias de los seres humanos no de un gallo y el doctor al momento de narrar esto le pone y le da ese realce ¿no? le da ese punto donde eleva a la imagen de ese gallo son imágenes plásticas o referentes que obviamente no le corresponden a ese ser pero que se le da y muchas veces deja de ser pues un gallo simple o cualquiera si no es un animal es un ser que marca a la historia de la familia no es cualquier gallo ¿no? entonces a eso se refiere cuando decimos en el plan conjuga la memoria la narración la anécdota y la descripción todo ello está en el cuento ¿no? de cómo se va a ir narrando cada suceso cada momento bien y otro ponen ahí el sentido trágico se evidencia en la relación entre el destino del gallo y su familiaridad con la vida del cotidiano del narrador ¿no? porque ellos habían hecho del Carmelo ¿no? este la familia como un miembro más ¿no? como yo les decía ¿no? o sea como alguien más de ellos como parte de su vida ¿no? por eso es que cuando el padre realiza la contienda estos niños sufren mucho ¿no? sufren demasiado porque lo consideran parte de su familia y enfrentar a el Carmelo con alguien que tenía experiencia para ellos era muy doloroso ¿no? por eso que los niños sufren mucho acá ¿no? bien entonces jóvenes así terminamos nosotros el caballero Carmelo de Abraham de Lomar bien ustedes tienen ahí un fragmento y aquí les voy a poner que también la tienen en la separata ¿no? hay una partecita bien dice aquí por ejemplo padiantes se detuvieron un segundo un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo aquí cuando está herido ¿no? está herido más parecía no darse cuenta de su dolor cruzaron nuevas apuestas en favor del ajiseco y la gente se licitaba ya el poseedor del menguado nació entonces en medio del dolor de la caída todo el coraje de los vallos del caucato incorporado el Carmelo como un soldado herido acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio ¿no? aquí está justamente la parte final ¿no? ese desenlace ¿no? que saltó y aquí se dice una estocada final y él se levanta y mata al ajiseco al ajiseco mis jóvenes entonces aquí tenemos el fragmento final y nos vamos ahora a las preguntas bien para poder ir respondiendo y ustedes también ya ya nos quedan bien en la primera pregunta tenemos que ver con verdadero falso acerca de las los enunciados del postmodernismo a ver a ver chicos tratamos de responder por favor para poder verificar alguna de sus respuestas a ver ya me dice la 1 es la E muy bien ¿qué más? ¿quién dice? a ver Verónica dice la E se trata de un periodo de tránsito entre el modernismo y el simbolismo no porque el simbolismo no viene en el Perú por lo tanto es falso por esos años la poesía aún modernista expresaba signos de desaliento sí eso sí se ha hablado al inicio fue un poco desorientada los escritores de esta etapa tienen como propósito la renovación literaria sí Valderomar buscó esa renovación buscaron la belleza también algo distinto diferente y la última entre los autores más destacados aparecen Valderomar Eguren y Chocano no porque Chocano pertenece al modernismo y esto es postmodernismo por lo tanto la respuesta es la E como lo ha puesto Luz Verónica muy bien ahí tienen ustedes la respuesta en la 1 la E de Nan 2 les ponen un poema de José María Egury y dice Ananqué se llama Ananqué no sí Ananqué listo y te piden ahí marca la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con las características de la poesía del autor entonces el autor Valderomar tiene algunas características entonces perdón este es Eguren 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 entonces vamos a ver las características aquí están estas son las características de Eguren entonces según eso yo ubico en ese poema las características idea de orquestación sugerencia cromatismo bien y la influencia del simbolismo es donde tienen que marcar ahí dice vuelve hacia mí tu labio purpurino que ríe los silenciosos del destino tiene la frente azul y matutina es un goce fatal que la ilumina continuaré mi verso desolado tú lo puedes oír porque has pecado bien entonces te pido a ti que enunciado ¿no? se hace referencia a ese poema de José María Eguren a ver quien tiene la respuesta en la número 2 vuelve hacia mí tu labio perfumado que ríe de silenciosos del destino tienes la frente azul y matutina es un goce fatal que ilumina a ver acá te dice asume que la sugerencia exalta naturaleza aquí no está exaltando la naturaleza está hablando de alguien entonces como que se aleja usa arcaísmo para plantear una visión pues no se habla nada de arcaísmos palabras antiguas acá no hay todas son palabras propias y que se conocen resalta la musicalidad gracias a su rima asonante para que exista una rima una musicalidad la rima tiene que ser consonante no asonante y es cierto ahí hay una musicalidad pero de rima de rima asonante entonces no puede ser musicalidad sí hay porque si te das cuenta purpurino destino matutino ilumina desolado picado sí hay pero es rima consonante luego dice recurre la presencia de elementos cromáticos sí porque hay color purpurinos azul no más y describe la realidad externa de manera objetiva y recuerden que estamos seguros ahí no hay realidad por lo tanto la respuesta es la D como lo ha hecho Neira Ester muy bien en la 2 es la D de dedo ya sigamos avanzando por favor 3 en la 3 también te ponen un poema Liec 2 luego de enmarcar la alternativa de los enunciados respecto a las características también de la poesía de Burak y surgió la virgen nacarina desde submarino panteón y con la luz de ocaso de crina y con la y con una lánguida canción sobre ella parado un cuervo incierto la guía en violeta navegar hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar entonces acá también te piden un c2 correcto sobre las características de la poesía a ver dice por acá Neira me dice la D vamos a ver vamos a ver hay que analizar bien sugiere una atmósfera plenamente misteriosa dice en la 1 a misteriosa por qué a ver se da cuando dice y surgió la virgen nacarina desde submarino panteón submarino panteón lugar en la luz del ocaso de crina la guía canción sobre ella parado un cuervo incierto ya cuando veo un cuervo la mística blancura ha muerto si hay algo de misterio si un ambiente un poquito tétrico la 1 si es asume una singular concepción de la realidad pues si hay una parte misteriosa no no es que tenga que ver mucho con la realidad concepción de la realidad no al contrario se aleja la 2 no puede ser más bien es una cosmovisión lejana misteriosa pero no realidad describe ambientes y personas siniestros ambientes sí virgen nacarina podría ser cuervo pero no ella parado sobre ella parado un cuervo hay personajes si la 3 si puede ser no puede ser a ver a ver vamos por acá acá me quedo asume una singular concepción de la realidad por la presencia de virgen por la presencia de un panteón podría ser ya en la 3 describe ambientes siniestros específicos personajes pero no solamente menciona pero no es que acá tenga que ver algo no en la 3 como que la descarto siniestros no no hay un cuervo pero no necesariamente tiene que reflejar maldad emplea adecuadamente un lenguaje coloquial bien entonces si hablamos del lenguaje coloquial a ver no eso fue la virgen nacarina nacarina que es su marino panteón una luz de ocaso declina en la lánguida canción entonces no es tan coloquial el lenguaje tampoco es un lenguaje complicado pero hay que hay palabras pues que palabras sugerentes entonces y si analizo entonces voy descartando la 4 voy descartando la 3 solo me queda la 1 y la 2 y en la respuesta la 1 si es y la 2 asume una singular concepción podríamos decir por los espacios no nada más porque de ahí no puede ser la 3 no puede ser la 4 entonces ahí tendría que ser la respuesta no es la DEA aquí la respuesta es la B la 1 y la 2 porque la poesía de Buren si hay una atmósfera de misterio y la número 2 cuando dice es una singular concepción de la realidad o sea no es que sea real algo de ello puedo mencionar panteón que sí tiene que ver con la realidad acá me genera dudas pero aquí me están poniendo respuesta la B en la número 3 que no me parece pero bueno pero no es la 3 ni la 4 porque siniestro coloquial no me dice específicamente un nombre de un personaje para decir siniestro ambiente podría ser pero no personaje en sí no hay acá y lenguaje coloquial entonces la respuesta en la número 3 es la B de uno que me ponen aquí como respuesta no hay que utilizar seguros no puede ser refinado y elegante por lo tanto son correctos la 1 y la 2 me ponen como respuesta la B porque me queda duda pero no es la la de jóvenes no es la 3 porque la 3 se descarta no hay un personaje directamente siniestro en sí ambiente podría ser pero no personaje bien jóvenes listo ya me queda poco tiempo en la número 4 en este caso de los reyes rojos te ponen de José María Gure en el poema se evidencia la presencia del transcurrido del tiempo sí esto se caracteriza porque se determina tiempo cíclico acá están los reyes rojos no entonces el poema se evidencia la presencia del transcurrido del tiempo cíclico eso se caracteriza porque determina tiempo cíclico porque se inicia desde la aurora nace desde la aurora amanecer los reyes combaten sigue el día siguen combatiendo están molestos siguen combatiendo está está la luz cambio que es el atardecer cambio casi atardecer siguen peleando siguen molestos viene la noche y siguen combatiendo hasta la noche y esto se vuelve a repetir otra vez amanece y este es el tiempo cíclico entonces la respuesta es la eternidad de la lucha que enfrentan los dos reyes rojos porque siempre van a pelear no hay momentos que descansen o sea pasa el día pasa el día y van peleando peleando acá sí la 4 sí es la A ya en la 4 sí es la A en la número 5 respecto al movimiento Colónida marca la alternativa que contiene la secuencia correcta ya esto es verdadero falso sí el movimiento Colónida dice apareció con las revistas contemporáneos y cultura bien entonces eso es verdadero luego se construyó en 1916 por Abraham Valde Lomar sí se constituyó como líder de este movimiento de escritores Colónida asumió una actitud rebelde contra las modos y las castas y el estilismo aristocrático y conservador bueno propio de la época no posturas rebeldes mejor dicho no que no estaban de acuerdo y entonces por eso que hasta ahí podemos decir que sí en la 5 y por último dice los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal en sus obras resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina citadina ciudad y ellos hablaron de la vida provinciana y cosmopolitismo tiene nada que ver acá por lo tanto es falso entonces según esto su respuesta es la C tres verdaderas y una falsa en la 5 la respuesta es la C bien en la número 6 ya te ponen el poema a mis hermanos José Roberto y Anfiloquio de Abraham Valdelomar se puede afirmar que la obra del escritor Iqueño se caracteriza por de niño yo tenía miedo en las sombras recordáis nosotros no llevaréis a los sombras recordáis cuando mamá se sentó recordáis todo entonces son recuerdos infantiles memoria la parte infantil en la 6 es la A bien jóvenes entonces aquí tienen ustedes las claves de esta semana y pusieron la 6 la A no porque aquí tiene que ver con todo el recuerdo de su infancia bien ahí tiene la respuesta de la 7 y la 8 la 7 tiene que ver con el caballero Carmelo y la 8 también sobre el caballero Carmelo el lenguaje refinado y evocador y en el número 7 la respuesta es la E narra los últimos momentos ahí si se explica los últimos momentos del Carmelo ya y en el número 8 ya tienes que ver con respecto a la parte formal del cuento bien jóvenes con eso me estoy despidiendo y nos encontramos la próxima semana y bien entonces que tengan muy buenas tardes y nos estamos encontrando la próxima semana buenas tardes jóvenes y nos estamos viendo hasta luego mis gracias chicas 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 que chicas chicas finales chicas 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 por